suavemente hola como esta mi gente hermosa hoy estamos aquí con nuestra hermosa modelo vamos a realizar un masaje del cuerpo entero de pieza a cabeza vamos a realizar muy suavemente con sonidos, con madera usando aromaterapia yo feliz de estar una vez más con ustedes compartiendo este momento deseando que estén súper bien y que les guste este momento que es dedicado especialmente para ustedes con mucho cariño con todas las bendiciones del mundo dedicamos este momento para ustedes descansamos nuestra mente atraemos inhalamos suavemente inhala por la nariz y exhala por la boca relajamos nuestra mente nuestros músculos descansamos dedicamos este momento solo para nosotros inhala por la nariz y exhala por la boca también vamos a echar iniciamos armonizando con nuestras manos sin tocar ligeramente vamos suavemente 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 Relajamos la cabeza Tenemos puntos Para relajarnos Lo que es cuello Aquí tenemos el séptimo chakra Aquí ayudamos con lo que es el cansancio de nuestra vista Vamos a ver 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 Suave Relajamos la cabeza Suave Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La celulitis, aunque ya no tiene celulitis para nada, pero sí es recomendable. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a trabajar lo que es estómago también. Vamos a hacer muy generosos aquí con el aceite porque vamos a trabajar con las copitas también. Vamos a activar la linfa primeramente con las manos. Vamos a activar la linfa. Vamos a activar la linfa. Y arrastramos hacia acá que tenemos puntos de drenaje. Toques. Trenamos. Así mismo por el otro lado. Vamos a activar la linfa. Vamos a activar la linfa. Perdón Vamos a subir un poco Arrastramos Eso también podemos hacer con un vaso Un vaso normal Ayuda a arrastrar también También hay la copa de madera Que se puede usar ¿Hay dolor? No Esto ayuda a arrastrar también ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Esto también nos ayuda a lo que es a molir tanto de la parte de la espalda como de la cadera mismo hacemos de la contrario un vaso normal vamos a ponerle suficiente aceite suavemente y siempre hacia el punto de adrenación arrastramos acá con la espalda y siempre con la espalda con la espalda con la espalda y siempre con la espalda siempre drenando acá luego terminamos con las manos con la espalda 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 y los talones que soportan nuestro peso todo el día vamos a trabajar aquí y los talones 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 Gracias. 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 ¿Listo?